Como se le dice, canta. Salud. Hola chicos, bienvenidos a Juanblood, o como algunos me dicen, canta. Hoy vamos a jugar los campos de batalla. Pero chicos, si ustedes lo quieren agregar, esta es su cuenta. Él se llama así. Ok chicos, esta es su cuenta. Y el director les aceptará la solicitud, ¿verdad Juanjo? ¡Claro que yes! Empecemos a jugar los campos de batalla con Juanjo C, que usará el cyborg destructivo. Recuerden, mi usuario es catnop056. ¿Cómo se va a llamar tu servidor privado Juanjo? Los campos más fuertes de catnop. Cuartos de catnop. Juanjo C, y así se llamaría su servidor privado Juanjo. Juanjo C, ¿está emocionado? ¡Yes! Sí, pues vamos a ver dónde ya está, que explota. Sí. Esperen chicos que le está cargando a Juanjo. Y ya saben qué personaje utilizará, ¿verdad Juanjo? Ah, la capa, la capa chicos, esperen. La capa. Bueno chicos, esperen que nos confundimos, es que les queremos hacer un tutorial de cómo conseguir una capa totalmente gratis en los campos de batalla más fuertes. Así es. Primero, tienen que venir acá y dar al desarrollador, y al dinars. Ya aquí, le van a dar a unirse al grupo. Luego, luego, se meten a su servidor privado o a un servidor público. Juanjo se va a meter a un servidor privado. Claro. Bueno, esperen a que le cargue el juego. Stronger Batwringle. Y vamos, y cuando ya esté cargado chicos, cuando ya termine cargar, vamos a ir a los sombreros. Aquí, le daremos únicamente, vuelven a los campos. Y vean chicos, tenemos la capa. Chicos, Juanjo se ha empezado. Juanjo se ha empezado. Chicos, miren esto. Se pueden coger botes de basura. Pero ojo, si los van a lanzar, deben tener buena puntería. Ay, no fallece. Comen al suriquen explosivo. ¡Falquen! ¡Falquen! Chicos, les voy a mostrar cómo puede ser, cómo es la animación de muerte final con inmersión. ¡Simonjet! Chicos, vamos a muestrales. ¡Muestrales! ¡Falquen! 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 ¿Ya eran chicos? Ahora, les voy a dar con el... ¡Falquen! ¡Rafa da animación! ¡Inversión! ¡Ya! Chicos, ¿vieron eso? Primero tienes que darle tres golpes y después saltas y desolta un golpe Un, dos, tres, solta y dale 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 un golpe Un golpe se va a traer a Dororo Un golpe se va a traer a Dororo Un golpe se va a traer a Dororo No le di chicos Pero miren esto ¿Con qué lo vamos a destruir? Ya saben Inmersión Jet, Juanjo Inmersión Jet Un golpe se va a traer a Dororo Un golpe se va a traer a Dororo Un golpe se va a traer a Dororo No es la que se va a traer a Dororo Un golpe se va a identificar Un golpe se va a traer a Dororo Un golpe es el golpe Un golpe Un golpe de pie Un golpe de pie Un golpe Un golpe de pie ¡Sí, chicos! ¡Ay, la empatía se me siente! ¡Tranquilo que es! ¡Cañón! ¡No, dale, llamo! Chicos, ¿qué tal, Juanjo? ¿Qué tal les gusta? ¿Qué útil? ¿Verdad, Juanjo? ¿Verdad que se puede? ¿Se me haces, Juanjo? ¡Sí! Aquí estoy intentando darle a este bro con el disparo blitz, pero no le di, chicos. ¡Palpito! ¡Palpito! ¡Y por Dios! ¡Y por Dios! ¡Palpito! Chicos, vamos a probar algo. ¡Proba, guys! ¡Y por Dios! ¡Y por Dios! ¡Es que quiero... ¡Y por Dios! ¡Y por Dios! ¡Y por Dios! ¡Pum! ¡Vamos! ¿Vamos a ir a un servidor público? ¿Sí o no? Juanjo se mira. ¿Puedes reclamar un emote? A ver. ¡Oh, mira lo que reclamaste! ¡Cuatro! ¡Oy! ¡Vamos a ir a un servidor público! ¡Sí! ¡Sí! Y después va a uno versus uno. ¡Así es, chicos! Recuerden darle solicitud a Juanjo. Recuerden, Catnap 056. Catnap 056-33. ¿Está listo para la batalla más épica? ¡Sí! ¡Sí! Chicos, como pueden ver, aquí se va a descerco uno que se llama Spider-Man. Acabo de darme... ¡Au! ¡Au! ¡Chicos! ¡Lo tengo un poco trabado! ¡Spider-Man Pro! ¡No, no, no, chicos! ¡No nos están muriendo! ¡Au! ¡Es Spider-Man si estás bien pro! ¡Au! ¡Sí, chicos! ¡Me toca... ¡Me toca escapar de él! ¡Eso me dio tiempo para escapar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Rápido! ¡Viva el John! ¡Yay! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Bro! ¡Déjame en paz, sí! ¡Déjame en paz! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Tranquilízate, viejo! ¡No, no! ¡No! ¡Disparo! Bueno, chicos, me voy a coger un bote de basura. Bueno. Me voy a coger un bote de basura. ¡No, no, no! ¡Ahí, tú, no! ¡Ahí, tú, no! ¡Ey! ¡No, no! ¡Utiliza! ¡Se acuerda! ¡Au! ¡Au! ¡No! ¡Porque no se ve! ¡No! ¡Rofagai! ¡Lincio! ¿Crees que era la oportunidad de la urmatoria 1? ¡No! ¡No! ¡Vente para acá! ¡Mmm! ¡A esto de la ojo! ¡Vente! ¡Inversión! ¡Ya! No le di pero si me acerqué, ¿vieron eso? ¡Roma de Inquisición! ¡Dios! ¡No! ¡No te... Ya me estás estresando! ¡Dios! ¡Dios! ¿Me está a poder irme para acá? ¡No te parece! ¡Roma de Inquisición! ¡Se está escapando, chico! Bueno, pero aquí alguien no se está moviendo. No, no me voy a gritar. ¡No! ¡Eso es el demonio gritando! ¡No es el demonio! ¡No hay Inquisición! ¡Tranquilo, viejo! ¡Palpizo! ¡Ay, se me está atrapando! ¡Telea de Pikachu! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Guau! 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 Chicos, estoy en una pelea, perdón porque no hablé, es que estaba concentrado contra un demonio brutal ¿Recuerdan a Doctail? Yo me maté al que utiliza el mismo que Doctail Chicos, me acabaron de matar ¡Sami! ¡Chicos! ¿Tienes donde quedé? ¡No! ¡Tenía que luego utiliza el mismo! ¡Au! ¡Au! ¡Chicos! ¡Están que me matan! ¡Au! ¡Transvilízate! Por favor, Marito Marito Yo casi tengo la máxima energía También era que había sido venido ¡Bailieron verduras! ¡Migelidad! ¡Migelidad! ¡Está el rueno! ¡Está el rueno! ¡No! 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 ¡Migelidad! ¡Está el rueno! ¡Está el rueno! ¡No! ¡Migelidad! ¡Uy! Ya me acabo, pero ¿vieron eso chicos? ¿Ya vas a jugar uno versus uno, Juanjo? ¿O todavía no? Chicos, mi objetivo es este Debo que darle a uno fuerte A uno que, no sé Tenga el demonio brutal O uno fuerte Con el bate A uno que... ¡Ajajajaja! ¡Ajajajajaja! Ahora Juanjo a jugar a uno versus uno. ¡Adiósito! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Me mataron! ¡Pero no vieron eso! Ok. ¿A quién crees que te enfrentarás, Juanjo? ¡No lo sé! ¿Por qué no puedo saltar? ¡Ay, perfecto! ¡A un capibar de motis en sana! ¡Capibar de motis en sana! ¡Capibar de motis en sana! ¡Vamos a ir! ¡Vallí, verguita! ¡Ven aquí, capibara! ¡Capibar de motis en sana! ¡A aumento de motis en sana! Aquí está sin ganada. ¿Quién es el demonio brutal? ¡Copión! Sí, solo uno. Aprovechemos mientras no está haciendo nada chicos. ¡Aúm vamos! ¿Aquí día se está personalizando o qué? ¡Aúm! Aprovechemos porque no está haciendo nada. Ahora hace una inversión 10. Para acercarme más y golpear a la cabeza. Bueno, activalo y de la cabeza y de la cabeza. Bueno, bueno, está, está bien. Y yo, hazlo en este. ¡Aúm! ¡Cop! ¡Oxito! Ok, ya va uno versus uno. Faltan dos más. Ojalá tres de uno, dos, uno versus uno. Ok, ya me metió uno versus uno. Solito. ¿Solito? ¿Solito o así? ¡Solito! O sea que me metió solito. Así que... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡Porque todos los... ¡Se murió brutal! ¡Aúm! 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 ¡Ok! ¡Ay! Por lo menos le dice... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Porque todos utilizan demonios brotados! ¡Aúm! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aúm! ¡Aúm! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fácil! ¡No, Lesslie! ¡Aúm! No piso baby Leca, te piso Oh no No piso No piso No piso No piso No piso No piso Que esquivadota Nerve Oish 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 Chicos No se que tiene Que tiene Oish 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 ¿Sobreviviste a la ultima? ¡Au! ¿Cómo lograste sobrevivir a la ultima? Escapando Esa es mi estrategia cuando alguien tiene un superpoder ¡Proteguete! 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 ¡Lo tengo! No lo tengo ¡Lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No me di! ¡Va a golpe ser más 3! ¡Aaaaaa! ¡Ay Diosito! ¡Au! ¡Au! ¡Aaah! ¡Ves! ¡Es! ¡Muérete! 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 ¡No, bro! ¡Pro, ojo! ¡No, no! ¡Ay! ¡Que salvagota! ¡Que salvagota! ¡Muérete! ¡No, no! ¡Que salvagota! ¡Que salvagota! ¡Gracias por ver el video! ¡Seguís! ¡Seguís! ¡Señor Andayana! ¡Seguís! ¡Ahora los dos nos queda una vida! ¡Au! ¡Chicos! ¿Vieron eso? ¡Seguís! ¡No! 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 ¡Oh no! ¡No! 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 oh no oh no ah ah yo me yo me voy yo me voy yo me voy yo me voy no ah ah aaa no oiga no hombre no hombre ya sabes que son escapada oh sobreviviste a la última y otra vez pero debo que seguir escapando debo que seguir escapando rápido 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 pinche cosa no le di no le di no le di eso escapé un poco para recuperar vida escapé un rato estoy escapando un poco para recuperar la vida no no si me dio no si me dio no chicas au eso me lo voy tranquilízate no 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 pero chicos es la última batalla es la última batalla de uno versus uno juega rainbow friends rainbow friends dos chicos les está gustando este video les está gustando denle like y suscríbanse también denle a la campanita para no perderse ningún no de nuestros videos ok y no se olviden de suscribirse al canal de no no empezamos más el héroe más fuerte no bellavarista quien es el héroe más fuerte copión de capa en serio el héroe más fuerte no no quédate quieto pinche niño ya me está sacando la rabia este este ya me está sacando la rabia chico escape y ahora ese era mi favorito golpes ametralladores dada no no hombre eso no me hizo nada de daño encima de abajo de abajo que no te deja que ponga ufff chicos al menos porque los quieres mejor lleguemos a los 500 likes lleguemos a los 500 likes la reta de likes de hoy es de 500 pero con los ojos cerrados si 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 no 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 ¡No me dejo hacer nada! ¡Van a jugar Rainbow Friends! ¡Uy, no, Juanjo! ¡Se es muy manco! ¡Muy manco para su primera vez! ¡No, chicos! ¿No vieron eso? ¡No, Juanjo, mi manco! ¡No, es que no me dejo hacer nada literal! Chicos, estamos jugando... A ver, vamos a cambiar... Mejor vamos a cambiar de... Cambiamos de... Bueno, mejor dejen un subido hasta acá porque ya fue muy largo, ¿sí? Sí Chicos, antes de irnos, chicos, vamos a cambiar la descripción que se me ocurrió una idea Bueno, chicos, recuerden que este es él Ok, vamos a cambiarle esto Y ahora vamos a colocar... Mejor colocamos de... Eso Y bueno, chicos, hasta aquí termina el video de... Hoy Hasta aquí, hasta chao, chicos Otro día se encontrarán con un otro video de Juan Blocks ¡Gracias! 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 ¡Gracias!